Directo Brasilia acaba de concluir la reunión entre los presidentes Michel Temer y Mauricio Macri. Dicho encuentro culmina de esta manera con una declaración conjunta por parte de ambos mandatarios, parte de la actividad que está encabezando el presidente argentino allí en el vecino país. Recordemos que la primera visita oficial que realiza el presidente Macri a Brasil, el último encuentro entre ambos mandatarios fue el 3 de octubre cuando el propio Michel Temer se reunió con Mauricio Macri en la residencia presidencial de Olivos. Bueno, compartimos lo que está pasando justamente allí, en Brasilia. El acuerdo contempla la cooperación entre las dos agencias, incluso el intercambio de publicaciones sobre los respectivos mercados, el estímulo a misiones comerciales entre ambos países, la asistencia mutua a participación en ferias internacionales y la promoción de contactos entre empresarios para la colaboración comercial e industrial y la formación de sociedades mixtas para actuar en terceros países. En este momento invitamos al ministro de Estado de las Relaciones Exteriores, José Serra y la ministra de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina, Susana Malcorra, a afirmar los siguientes actos. Memorándum de entendimiento sobre diplomacia pública y digital que tiene el objetivo de enfatizar la utilización de herramientas de medios sociales para la comunicación de las políticas externas brasileñas y argentinas. Ajuste complementario al acuerdo entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre localidades fronterizas vinculadas para la prestación de servicios de asistencia de emergencia y cooperación en defensa civil. El ajuste complementario tiene el objetivo de atender comunidades fronterizas permitiendo que los profesionales crucen la frontera para actuar en servicios de emergencia como ambulancia y bomberos. Se designarán puntos focales en cada localidad fronteriza vinculada para coordinar la prestación de los servicios de emergencia y defensa civil en ambos lados. Y finalmente, Memorando de entendimiento sobre cooperación consular y políticas para las comunidades emigradas. El Memorando tiene como objetivo el establecimiento de grupos de trabajo consular formados por integrantes de las áreas consulares de las cancillerías con las siguientes funciones. El intercambio de experiencias y informaciones sobre las respectivas redes consulares y diásporas. El examen de convergencias y posibilidades de actuación consular conjunta y la confirmación e implementación de proyectos piloto incluso en terceros países. El presidente de la República, Michel Temer, y el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, firman carta dirigida al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, por la cual solicitan su asistencia en la elaboración de estudios con el objetivo de desarrollar un mecanismo de convergencia y armonización de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, incluso mediante la constitución en el futuro de una agencia binacional. El presidente de la República, Michel Temer, y el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, firma en un plan de acción Brasil-Argentina con el objetivo de dinamizar la relación bilateral en la economía y en el cotidiano de los nacionales de los dos países. Señoras y señores, con la palabra el presidente de la República de Brasil, Michel Temer. Me gustaría saludar a todos, especialmente al presidente Mauricio Macri, y decir del honor que tenemos por recibirlo acá con su comitiva. Registro que el encuentro de hoy consolida en realidad la retomada de la tradición de encuentros presidenciales entre Brasil y Argentina. Hace poco tiempo estuve en Argentina, en donde fui delicadamente recibido por el presidente Macri y por todo su gobierno. Por lo tanto, este es mi tercer encuentro con el presidente Macri en el periodo de seis meses. Nosotros charlamos sobre un momento de especial convergencia entre Brasil y Argentina. Tenemos desafíos muy semejantes, la urgencia del crecimiento económico y de la generación de empleos. Tenemos también, convengamos, modos semejantes de enfrentar los desafíos. Reformas ambiciosas y fortalecimiento de la competitividad. Acá en Brasil, presidente Macri, yo vengo diciendo que nuestro gobierno es un gobierno de reformas. Nosotros estamos siendo osados para hacer las reformas necesarias para Brasil. También acompaño el mismo coraje cívico y gubernamental que usted está promoviendo las reformas en Argentina. Nosotros concordamos que es necesario aprovechar la actual convergencia entre nuestros países en favor de brasileños y argentinos. Quiero incluso registrar que la semana pasada, en el contexto de la preparación de nuestro encuentro, y vean la importancia de este encuentro antes de él, prácticamente sin representantes de nuestros gobiernos, de lado a lado, se reunieron por dos días, 50 de cada lado, para tratar de los temas de nuestra agenda económico-comercial. Parte de los resultados que alcanzaron está en el comunicado conjunto que hoy emitimos. Quedó claro que no hay tabúes en las relaciones entre Brasil y Argentina, no hay cuestiones que no pueden ser tratadas y solucionadas. Debo decir también que en esta reunión nosotros buscamos resultados concretos. Cuando yo hablé con el señor presidente Macri, para una vez más reiterar la invitación para su venida a Brasil, objetivamente, su excelencia me dijo, vamos a intentar presentar resultados concretos, que es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Nuestros ministros firmaron acuerdos ahora para atender a las comunidades fronterizas, que es un tema que angustia a Brasil y a todos los países sin los cuales tenemos fronteras. Las principales decisiones tomadas en nuestro encuentro se están consolidando en un documento, en un plan de acción que será objeto de seguimiento atento por nuestros ministros. No habrá dispersión de esfuerzos. Yo resalvo acá los avanços de nuestros entendimientos sobre cooperación regulatoria. Para hacer más fluidos los flujos de comercio e inversiones, tenemos que reducir las barreras técnicas sanitarias y fitosanitarias. Avanzamos en temas como seguridad de las fronteras y perfeccionamiento de nuestra integración física. Por ejemplo, estamos modernizando la hidrovía Paraguay-Paraná. El presidente Macri está en Brasil también como presidente pro-témpore del Mercosur. Por eso, muchas materias referentes al Mercosur fueron tratadas en nuestro encuentro. Yo creo que incluso avanzamos. No solo hablamos en lo que se habla reiteradamente del acuerdo Mercosur-Unión Europea, también levantamos el tema de una integración cada vez mayor de Latinoamérica, América del Sur, México en particular, incluso para hacer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico. Y fue así que nosotros tratamos de esta materia. Y coincidimos también en promover la eliminación de obstáculos al comercio que persisten en el espacio del Mercosur. Evidentemente que en el espacio del Mercosur estamos teniendo progresos con inversiones y compras gubernamentales. Yo en la reunión saludé una vez más al presidente Macri por el impulso que ha dado al Mercosur en su periodo de presidencia pro-témpore. Ya que en el próximo semestre la presidencia caberá a Brasil y nosotros queremos juntos seguir trabajando, no solo ahora, sino el próximo semestre.